Ante un parque Beto Ávila pletórico, con un lleno de 9.491 aficionados en un juego de toma y daca, los Tigres tomaron ventaja de 1 por 0 en la Serie del Rey, mientras que Monclova ligó su quinto revés en series finales luego de perder 0-4 en su única aparición en 1998. El exligamayorista mexicano Jorge Cantú tuvo una velada encendida con par de cuadrangulares y tres carreras producidas. El tamaulipeco fue líder de enjorrones en la temporada regular con 25 y de carreras producidas con una centena. Los dos abridores explotaron temprano. Por los locales, Pablo Ortega fue sacudido con seis imparables y cinco carreras, todas limpias en apenas dos entradas y dos tercios. Además, concedió un pasaporte, mientras el zurdo Enrique Lechuga transitó cuatro rollos con pelota de cuatro imparables y dos carreras, ambas limpias. Dio tres bases por bolas y ponchó a tres hombres. En la parte alta del segundo rollo, Francisco Córdoba disparó línea de hit al Prado Central con la que mandó a José Amador y Hernando Arredondo al plato. La respuesta de los felinos fue inmediata. En la conclusión de ese mismo capítulo, Cantú conectó cuadrangular por el callejón del izquierdo y central. A continuación, Alfredo Amézaga respondió con imparable al derecho para remolcar a Iker Franco. En la apertura del tercer capítulo, Olmo Rosario y Brett Harper conectaron cuadrangulares, el primero de dos carreras, para colocar a Monclova con ventaja de cinco carreras por dos. Los felinos vinieron de atrás en el quinto inning. La chispa a Gastelum dio doble por el izquierdo para empujar a Greg Golson. Más adelante, Cantú elevó de sacrificio al central y Gastelum se descolgó al pentágono. Por su parte, Amézaga dio doblete al derecho para que Sergio Contreras timbrara la del empate y Eugenio Vélez la del despegue. En la sexta, el bronco Cantú de nuevo descifró un envío de la serpentina coagulense y depositó la esférica en los bleachers del central derecho. Para la séptima, los visitantes se empataron con Sencillo de Carlos Peñuelas, quien impulsó a Francisco Córdoba. Y a continuación, Olmo Rosario dio Sencillo al izquierdo para mandar a Abraham Ramos a home y emparejar el pizarrón a siete. La novena felina se fue una vez más arriba en la pizarra gracias a batazo de cuatro esquinas por parte de Quirós. Y cuando parecía el primero de la serie estaba resuelto, Carlos Peñuelas castigó al taponero Ramón Ramírez con jorrón solitario para empatar de nuevo el pizarrón, esta vez a ocho carreras. Para cerrar el noveno rollo, Esteban Quirós se convirtió en el héroe local, con un batazo por el jardín derecho que fue hasta el rincón para enviar al plato a Villarreal, quien desde la inicial se descolgó hasta el plato para llegar quieto con una espectacular barrida. Los tigres dejaron tendidos en el terreno a cereros que este día se preparan para buscar emparejar la serie en el Beto Ávila. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.